Bloqueada se encuentra la vía hacia el Muelle La Esmeralda en el corredor Puerto Asís-La Alea exactamente en el cruce de la variante en la vereda Cocayá, debido al pésimo estado en el que se encuentra este importante tramo vial por donde transitan a diario decenas de vehículos de carga y particulares. El motivo obviamente obedece a estas vías que realmente tenemos como único acceso, que realmente cada día por el tema de invierno y el tránsito vehicular de estos carros de tracción nos impiden y hacen que cada vez sea menos accesible a las demás veredas que hay hacia este sector. Sabemos de que de parte de ellos han mostrado la voluntad de querernos apoyar, estábamos detrás de una pequeña mínima inversión, pero desafortunadamente entendemos que se suspendió de momento el tema de los manejos de las mínimas con el tema de Petro para que los manejen las Juntas de Acción Comunal, pero sin embargo queremos saber a ver qué podemos hacer. Estoy apoyando totalmente el paro que hacen aquí los compañeros de la vereda porque es algo inaudito. Yo creo que estas carreteras están como unas cachameras, entonces las personas no pueden transitar, pero si del muelle entra y sale carga pesada y no son capaces de arreglar las vías, o sea, que ya la gente que le pertenece a la administración no quiera ver el daño que hay en las carreteras es una cosa, pero por favor pedimos humanamente que arreglen esta carretera. Obviamente las necesidades obedecen a muchas, pero hoy la vereda de Unión Cocayá, lo que es el sector del muelle, tomó la decisión, nosotros simplemente vinimos a apoyarlos a ellos y sabemos de que necesidades hay bastantes, desde el plan de alcantarillado, de las vías, pero en este momento como tal la prioridad es ese tema de las vías que ya cada vez se empeora la situación. Tenemos otras necesidades que es el tema del alumbrado público que realmente también estamos esperando a que nos apoyen. Bueno, ¿y qué piden ustedes para levantar el bloqueo? La presencia directamente de la alcaldía municipal, secretaria de infraestructura y de pronto que se queden firmes. Estamos buscando desde el plantón anterior que fue con la administración pasada una señalización que se ubica aquí justamente en esta esquina para que les permite y diga que la variante se debe utilizar, la variante es para estos carros que realmente ameritan y dañan la vía. Entonces nos impidan el acceso hacia allá, sino que tomen la variante para lo cual se creó. Los invitamos a compartir y a seguirnos en Facebook a través de La Noticia Putumayo News, en YouTube y X como La Noticia Putumayo y en la página web www.lanoticiaputumayo.com porque La Noticia Putumayo es tu fuente de información.